Muy buenas noches. El Honorable Consejo Municipal les da la bienvenida a todos los presentes. Y ahora vamos a iniciar este hermoso evento con una sorpresa. Que se acerque Pilar. Un gran aplauso. Un gran aplauso. ¿Compezamos? No decís tu nombre así vamos cortando el clima. ¿Completo el nombre? ¿Ustedes qué quieren? ¿Completo? 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 Pilar Aylén Varela Platero. ¡Oh! ¡Bueno! 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 Como para no decirlo completo. ¿Ves señorita? ¿Querés comenzar? ¡Vamos Pilar! ¡Vamos Pilar! ¡Bueno! 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 ¡Gracias! Bueno, un día, una mañana salgo de acá del consejo, me acuerdo, hacíamos unos mandados, y venía Belkis, con su bicicleta, las corridas, que también andaba haciendo mandados y cosas, y bueno, me comenta, me dice, Mati, vos sabés, dice que estoy haciendo mi primer libro, dice, ya lo estoy editando, estamos imprimiendo, y digo, contame un poco, bueno, me contó, la verdad que me encantó el proyecto, digo, ¿por qué no me das letra? ¿por qué no me contás? Me pasás por escrito, y me contás, a ver, de qué se trata, cómo empezaste, cómo se te ocurrió, digo, dame letra, que está bueno, digo, vamos a ver si hacemos un proyecto, Bueno, en lo que Belkis me mandaba el whatsapp y todo, me había comentado que tenía un blog, me pongo a leer el blog, me pongo a ver su obra, la verdad que es muy bueno, está muy bueno, cuenta historias, que bueno, de pueblo, historias de juventud, y bueno, ahí me gustó más la idea, y me puse con este proyecto, así que bueno, después de ver el libro, que estuvimos desayunando la otra mañana acá en el consejo con Belkis, más aún estoy convencido del merecimiento de la declaración, ¿eh, Belkis? Le vamos a dar lectura, perdón, porque los años no vienen solos, me tengo que poner los lentes, ¿qué va a ser? Declaración 933-24, visto la edición del libro Vivencias, de la escritora local Belkis Sima, y considerando que Belkis se desempeña desde hace 25 años como docente en distintos establecimientos educativos de nuestra localidad. Que desde muy temprana edad, cuando ya empezaba a escribir sus primeras letras y esbozar sus primeros escritos, ya se empezaban a anotar sus dotes de niña escritora. Que en su búsqueda inquieta de crecimiento personal y profesional, comienza a cursar una diplomatura, y es allí donde conoce al escritor Miguel Mancuso. Quien le brinda un gran apoyo publicando algunos de sus escritos, y dándole la confianza e impulso para dar a conocer eso que hasta ahora guardaba para su intimidad, que son esos relatos, cuentos, poesías, y demás escritos que componen vivencias. Que en el año 2022, y con ayuda de su hijo Manuel, crean el 6 de noviembre el blog olor a tiza en sus manos, blogspot.com, donde comenzó a publicar sus obras. Que en la actualidad ya son aproximadamente 6.000 lectores los que pasaron por el blog, interesándose por los trabajos de la escritora local. Que Belkis participó del 80º concurso internacional de poesía y narrativa, Renacer de las Letras, del Instituto Cultural Latinoamericano, con su obra El Hilo de la Abuela, la cual fue premiada y seleccionada para participar del Parlamento de Escritores de Cartagena, Colombia. Que El Hilo de la Abuela ha sido publicado en la antología internacional Renacer de las Letras, narrativa, tomo 3. Que después de mucho recorrido, la escritora local se aventura a la tarea de llevar toda su obra a formato papel, comenzando con la edición de su primer libro, Vivencias. Que en dicha obra se refleja el recuerdo nostálgico de una niñez simple y feliz, la idealización que hacen los chicos de aquellos que con poco hacían mucho, sus padres. Sucesos de una historia que marcó generaciones, la mirada de hijos adultos que descubren en sus padres el tirano paso del tiempo y una inmensa carga de emociones que nos hace más humanos. Que es de suma importancia resaltar y dar apoyo institucional a aquellos vecinos que desarrollan actividades, que dejen un legado cultural, histórico y, por qué no, sentimental y anecdótico para las generaciones actuales y futuras de nuestra sociedad. Que el Honorable Consejo Municipal legila según atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 2.756. Por ello, el Honorable Consejo Municipal de Arroyo Seco sanciona Artículo 1. Declárese de interés cultural y legislativo el libro Vivencias de la escritora local Belquisima. Y artículo 2. Invítese a Belquisima a un desayuno en el Honorable Consejo Municipal para dialogar sobre su obra. Bueno, lo que les comenté anteriormente que se llevó a cabo el día lunes, acá en el Consejo. Así que, bueno, esto es una declaración que, la verdad, no sé si jerarquiza tu libro o si tu libro jerarquiza esto. Creo que es eso, ¿no? A pesar de que vos me lo pedías de la otra manera. Pero, bueno, esto es para vos, Belquis, y felicitaciones, porque la verdad que la obra me encantó. Está muy buena, muy buena. Y es verdad, lo que escribí acá, que, bueno, nos traen recuerdos y nostalgia que a veces... Un tiempo que pasó. Un tiempo que pasó, que a veces es bueno porque nos hace, en serio, más humanos. Gracias. 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 Bueno, pasado esto, les quiero contar que la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe también declara de interés este acto, la presentación del libro. Por intermedio de la diputada Astrid Humbert, que fue la autora de esta declaración, Vamos a leer una foto porque, obviamente, la declaración va a ser entrega a la diputada, que ahora está, bueno, con el tema de la reforma constitucional, está abocada a este trabajo, por eso no pudo estar presente la noche. Pero ella va a ser entrega personalmente, Belquis. Ya estoy hablando con vos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe declara de su interés la presentación del libro Vivencias de la autora Belquisima a realizarse el 27 de noviembre de 2024 en el Consejo Municipal de la Ciudad de Arroyo Seco, Provincia de Santa Fe. Bueno, y lo firma Astrid Humbert, que es la diputada que autora. Muchas gracias, Matías Atoresi, concejal y autor de este proyecto. Si me permitís, voy a contar. Gracias a todos los que están acá. Realmente hoy me dijeron, van a estar las personas que deban estar. Y seguramente esas personas que están son porque te quieren. Pero bueno, cuánto amor que me dan nada. Muchas gracias. Bueno, en un momento yo hice esto. El profesor Miguel Mancuso escribió su libro El Mamarracho Educativo y me pidió que le escribiera la explicación de ese título. Y yo lo hice. Y hoy me tocó a mí pedirle a alguien que escribiera la explicación del título de mi libro. Y esta persona escribió lo siguiente. La tiza escribe sentimientos en un corazón que está en búsqueda constante. Se transforman en vivencias que conllevan pasión, dolor, anhelos, resiliencia, superación. Líneas de un tiempo añorado con matices melancólicos, espontáneos, tangibles. Silencios que gritan y susurros que callan. Momentos sublimes en donde la escritora descubre su alma con exquisita sensibilidad. Acaricia sus emociones con una sutil narrativa de aquellos lugares tan propios, tan suyos. Recuerdos que las fortalecen en cada secuencia con la simpleza de lo profundo. Vivencias que atesoran historias del pueblo, del barrio, de la infancia recorrida por veredas con aroma glicina. Vivencias de un presente proyectado en la realidad de cada día. Vivencias de etapa que llegan de piel hizo muchas cosas positivas y otras no tanto. En mí marcó algo muy bueno y de ahí sale esta historia de una transformación. no recuerdo bien cómo fue, si ha sido un poema, una canción o fue la vida misma que me lo contó. Ella vestida de gris viajaba parca y solitaria en el desgastado tren que la llevaba y traía siempre a la misma estación. La simple mujer era eso, una simple mujer que a todo se brindaba y poco en ella pensaba. Un amanecer de esos rojizos de otoño como el cambio de colores en la naturaleza la magia apareció y anidó en su corazón. Poco a poco aparecieron sin razón destellos en la mirada de aquella sumisa mujer. Se abría su vida y empezaba a florecer. Pura utopía de un renacer otoñal. Dicen que viajando con el viento apareció encubierto. ¿Quién? No lo sé. Tal vez el dueño de la magia o simplemente su propio amor. Poco a poco aquella sobria y pálida presencia con nuevo atuendo se vistió. La han visto paseando entre arboledas donde el sol se entretiene dibujando sobre ramas y hojas caídas. También en ella dibuja sus sueños con lápices de emociones y acuarelas envueltas en sensaciones que la sorprenden y divierten en el pasar de sus días. Aprendió que la magia está en su interior y sólo ella puede detonar viendo en cada día una nueva oportunidad. Y eso fue lo que me pasó. tenía que enseñarles a los nenitos de primer grado a leer y a escribir. y me pide Gabriela Dilibero en ese momento directora que tenía que dar clases virtuales. No me pidas eso Gabi me puse a llorar por teléfono lloraba Gabi no me pidas eso. Bueno me ayudaron mi hija Fátima y después de la primera vez que di clases en forma virtual me inicié en un curso para poder manejar la computadora al menos encenderla porque ni siquiera sabía eso. Y bueno a través de la virtualidad comencé cursos capacitaciones y en el 2022 también comencé una capacitación sobre herramientas de ESI para implementar en el aula el Mancuso compañero mío trabajábamos en equipo formábamos los trabajos que había que presentar y en un momento teníamos que presentar algo sobre inclusión y le dije Miguel yo tengo algo que escribí hace un tiempo sobre inclusión tal vez pueda servir se lo envié y a la hora más o menos me llama y me dice está fantástico con este vamos al 10 ay que bueno que alegría y dice ¿y vos me permitís que yo lo publique en mi página web? ahí digo ¿vos creés? si dice si vos me das permiso yo lo publico y en aquel momento ni una escuela para todos fue récord de comentarios y bueno felicitaciones de todas partes y yo sentí una alegría inmensa y desde ese momento me dice ¿querés trabajar trabajar conmigo? y bueno acepté yo mandaba todo en bruto texto imágenes él compaginaba todo y publicaba en su web y yo después compartía con mi gente de acá que muchos se acuerdan y un sábado después de la presentación de su libro El Mamarracho Educativo estábamos armando el nuevo artículo que tenía que salir publicado el día lunes y le mandé texto fotos y después comentábame y se silenció el celular no me contestó más porque era sábado y porque hacía calor y porque estaría en la pileta y tanto por qué que me respondía sola hasta que al rato vuelve a sonar el celular ir a otro compañero y me dicen Bel Miguel falleció no es una broma y hasta recién estuvimos compaginando el artículo que sale el lunes no dicen es así y bueno literalmente yo me caí al piso porque no solamente había perdido a mi amigo a mi compañero a mi editor a mi mentor había perdido mis sueños habían caído se habían derramado en el piso con mis lágrimas y bueno lejos de de seguir trabajando en esto que tanto me gustaba una noche Manuel mi hijo me dice mami y si armamos un blog y seguir publicando bueno yo no entiendo nada de blog no sé yo te ayudo y bueno y esa noche con Manuel empezamos a tocar teclas y salió olor a tiza en sus manos y después empezamos a probar a ver si se veía y si funcionaba entonces ahí volví a sonreír ahí volví a publicar y desde ese momento olor a tiza en sus manos es mi gran orgullo primero porque lo hice con mi hijo Manuel y después porque ahí puedo mostrar lo que hago lo que me gusta y lo que siento y yo estoy segura desde el cielo él está porque me dice nena vos tenés que escribir un libro y ese día que lo presentes yo voy a estar y hoy está entre nosotros porque su espíritu es el que me impulsa cada día a seguir trabajando bueno esta es la historia aplausos aplausos caballitos de batalla porque durante los veranos de mi infancia jugábamos mucho el día resultaba corto y con los chicos del barrio continuábamos jugando a la noche una mancha una escondida o simplemente enredar lana de vereda a vereda cada tanto un coche paraba y nosotros detrás del tapión nos matábamos de risa bueno llegaba el carnaval y los días de carnaval se multiplicaban porque eran tres por nueve se jugaba todo febrero con el bombero loco que algunos se deben acordar los pomos de detergente DEA y los globitos de agua que llenábamos en las canillas de los vecinos y que siempre algunos se sumaba con un baldazo de agua fría en mi pueblo era así todos asistíamos a la única escuela donde la magia nos envolvía todo sucedía en la escuela y como dice la canción teníamos un millón de amigos fuerte el aplauso gracias